¡Para! ¡Para Cristo! ¡Me va a ver Marcos! ¡Para! ¿Todo bien ahí atrás? Bien, voy a estar con usted, con mi papá. Estás con tu papá, así que estás bien. Cortala, Marcos. ¿A dónde nos llevas? Ya se van a enterar. ¿Por qué no duermen ahora? No tengo sueño. Esto es un embole. ¿A qué altitud estamos? ¿Por qué? Para saber. Pero bueno. Se ve que no sabes. Se ve que no pegás una como papá. Estamos a 12.500 pies de altura. ¿Estás contento ahora? Sí. Con esta altitud podemos saltar. Sí. Saltar. Saltar, saltar. ¿Qué? Para caídas. Para caídas. Para caídas. ¿Cómo es la libertad cuando el universo puedas alcanzar? Para mirar, estoy listo, para soñar, estoy listo, para subir, estoy listo, y para amar. Estoy listo, para ir, hay que aprender a compartir, los sueños traen el fin, estoy listo, junto a ti, todos vamos a llegar, si juntos caminar, ya estamos todos a ver. Se te acabó la magia, Ángeles Incharty, alias Cielo Mágico. Si confías en tu ilusión, te regalo el corazón, solo hay que poner el alma y la pasión, y ahora que ya está acá, juntos vamos a lograr, que los sueños se hagan pronto realidad. Para mirar, estoy listo, para soñar, estoy listo, estoy listo. ¿Qué haces? No lo haga, hombre, salvese del infierno. ¿Mi infierno? So, vos. Yo soy listo para ir, hay que aprender a compartir, los sueños que hay en ti. Yo soy listo para ir, no podemos seguir con vos. Hijo, no hagas una locura, eh. Marco, camión, vamos a terminar mal. Yo soy listo para ir, yo soy listo para ir, hay que aprender a combatir, los sueños que hay en ti. Yo soy listo para ir, todos vamos a llegar, y juntos caminar, ya estamos todos a ver. ¡No, hijo, no! ¡Gracias! ¡No, hijo, no! ¡No, hijo, no! El amanecer, ángeles del mundo, queremos ser. 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 El amanecer, ángeles del mundo, queremos ser.